Estamos en Peñalanda, en la plaza. Al fondo tenemos el castillo. Acabamos de bajar de él, la verdad que el torreón lo han arreglado muy bien. A la derecha podemos ver la colegiata de Peñalanda de Duero, se llama Duero porque al lado pasa el Duero. Y las columnas las trajeron de la ciudad romana de Clunia, que se encuentra a unos 10-15 kilómetros. Allá la típica puerta, católica apostólica remana con los tres, la cruz y los dos símbolos. Tres, tres, todos los sitios lo vemos, el rulo, se celebraba algún gran acontecimiento. O donde la santa inquisición mandaban a todos los herejes, todo aquel que no pensara como ellos. Y a la derecha tenemos el palacio bucal. Arriba, los ángeles, esos ángeles que la iglesia católica considera que nos enseñaron la agricultura, la ganadería, pero que para Ballán de Mágico fueron nuestros creadores, los Anunnakis, que efectivamente tras la manipulación nos enseñaron la agricultura y la ganadería. Tenían alas, por eso luego, y los representaron como ángeles.